Impresora Epson EcoTank L4260. ¿Buscas una impresora multifuncional para que te ayude en imprimir, sacar copias y escanear a gran cantidad? Pues esta opción es perfecta para ti. Queda en hogar te dirá qué tiene y para qué sirve cada una de sus partes. ¡Empezamos! Primero echaremos un vistazo dentro de la caja. Podemos ver que la impresora está bien protegida con espuma poliestireno para asegurarse de que no sufra ningún daño durante el transporte. Ahora vamos a sacar la impresora. Aquí podemos ver todos los plásticos que colocaron justamente para que en el traslado ninguna de las partes se mueva. Punto para Epson por pensar en todo. Encontramos su guía de instalación en español y también en inglés. Su garantía que más adelante la explicaremos a detalle. Su cable de poder de color negro está en esta bolsita plástica. Este tipo de cable se llama tipo grabadora. Esta parte es donde conectaremos al toma corriente. Y esta de acá es para conectar a nuestra impresora. Este cable tiene una longitud de 1.90 metros. Ahora vamos a revisar el cable USB también guardado en esta bolsa plástica. Es de excelente calidad en color blanco. Sus conexiones son de color negro. Aquí está el conector USB tipo A para conectar al computador. Y aquí encontraremos el puerto USB tipo B para conectarlo a la impresora. La longitud de los cables es de 1.80 metros. Además, su consumo de energía en modo operativo es de 12 watts. También incluye las tintas originales de Epson. Su tinta negra con un contenido de 127 mililitros. Según Epson, esta cantidad puede rendir hasta 7.500 páginas. Además, vienen 3 botellas de 70 mililitros en colores cian, magenta y yellow, brindándote hasta 6.000 páginas por cada uno. Es importante destacar que la impresora está diseñada exclusivamente para ser utilizada con las tintas originales de Epson. Aquí tenemos el CD de instalación que te ofrece otras aplicaciones como Epson Scan 2, Epson Scan Smart y Epson Photo Max. Es compatible con una variedad de sistemas operativos, incluyendo Windows 10, 8, 7, Windows Vista, Windows Server 2003 y Windows Server 2019. Además, también es compatible con Windows 11. También tienes la opción de descargar el software desde la página web oficial de Epson. En la descripción te dejaremos el enlace para que puedas instalarlo fácilmente. Momento histórico. La creación de la impresora se remonta a los años 1940, cuando Charles Babbage creó los primeros diseños. Aunque no pudo ver su idea convertida en realidad, 50 años después, un grupo de ingenieros decidió retomar esos planos y finalmente la construyeron. Ahora sí, gracias a Gran Hogar, vamos a describir esta impresora desde su parte superior e inferior. Alerta de sponsor. Alerta de sponsor. Alerta de sponsor. Antes de continuar con esta increíble impresora, debemos decirte que solo con visitar www.granhogar.com.es puedes comprar este producto y muchos artículos para el hogar con tan solo un clic. Además, todas tus compras tienen envíos a nivel nacional. Recuerda que también puedes visitarnos en tu agencia más cercana o escribirnos a nuestro WhatsApp para ayudarte a elegir la impresora o el electrodoméstico perfecto para tu hogar. Cómpralo mejor con los mejores, con Gran Hogar. Fin de espacio publicitario. Su estructura es de plástico resistente de color negro, diseñada para ocupar poco espacio con un diseño geométrico en la parte de su panel. La tapa tiene una textura rígida y cuenta con una ranura en el centro para facilitar su apertura. Al levantarla, encontraremos el escáner plano con una área máxima de escaneo de 216 milímetros por 297 milímetros. Su tipo de escáner cuenta con sensores de línea CIS de color, el cual te permitirá utilizar tres tamaños de papel. A4, carta y oficio. Además, cuenta con una resolución máxima de escaneo de 2400 por 1200 dpi. Esta flecha indica que es la parte superior donde debes colocar las hojas que deseas escanear. En la parte de atrás tenemos la bandeja de entrada del papel. Levantamos esta parte y podemos sacar la bandeja hacia arriba y la estiramos hacia atrás. Viene con estos ajustadores de papel que los podemos abrir o cerrar según lo que necesitemos. Su capacidad para colocar hojas de papel es de 100. Además, cuenta con una impresión de dos caras. La impresora admite varios tipos de papel, como papel normal, Epson especial, mate, fotográfico, entre otros. En estos costados hay dos muescas que puedes usar para levantar la unidad de escáner para tener acceso a la parte interna de la impresora. Esto nos ayudará en un caso que exista un atasco de papel, lo cual es normal. Por lo tanto, podemos retirarlo desde aquí con mucho cuidado. La impresora utiliza un método de impresión de tinta líquida a través de su cabezal micropiezo de cuatro colores, junto con sus cables flexibles. En la parte frontal superior derecha tenemos el compartimiento de las tintas. Al levantarlo, encontraremos las tapas con las boquillas, que nos permitirán llenarlas nuevamente. Podemos ver que los colores son negro, amarillo, rosado y azul. Abajo tenemos la referencia de la impresora, que es la Epson L4260. Más abajo encontraremos los niveles de tinta, que vienen con líneas indicadoras para mostrar el nivel de cada color. Las tintas vienen incorporado con el sistema EcoFit de Epson, el cual permitirá que no se derrame si le damos la vuelta. Estas vienen con unas cuñas que encajan en el tanque del color correspondiente, permitiendo que la gravedad haga su trabajo sin necesidad de apretarlas para evitar derrames. Además, el llenado se detiene automáticamente. Luego puedes proceder a realizar el mismo procedimiento con los demás colores. Si se te acaba, solo tendrás que comprar un juego de botellas de tintas originales Epson de reemplazo, Modeno 504. Ahora vamos a ver su panel de control, que es moderno. El mismo que se puede mover hacia arriba y hacia abajo, usando el ángulo que más se te acomode. En la parte izquierda tenemos el botón de encendido. Alrededor hay una luz indicadora de color azul, que nos muestra si está encendida. Si está parpadeando, significa que está imprimiendo o escaneando. Si está en azul tenue, indica que está en modo de ahorro de energía. Este botón de ícono de casita es muy útil cuando nos encontramos en el menú de pantalla y deseamos regresar al principio. Con solo presionarlo, podremos regresar al inicio de menú de manera fácil y sencilla. Aquí tenemos su pantalla LCD a color de 1.44 pulgadas. Aunque no es táctil, es fácil de usar gracias a sus botones que permiten navegar por el menú de forma bastante sencilla. Aquí tenemos un botón de ayuda. Es dos botones de flecha hacia la izquierda, derecha, arriba, abajo y el botón OK para seleccionar las opciones dentro del menú. Este es el botón de retroceso que nos permite volver hacia atrás en el menú. Aquí está el botón de reinicio para restaurar alguna configuración y por aquí tenemos el botón de cancelar. Además tenemos el botón para iniciar una operación, como hacer copias u otras cosas. Exactamente, la impresora cuenta con conectividad Wi-Fi, lo que quiere decir si la conectas a la red de tu casa o tu trabajo, todos quienes estén conectados a la misma red podrán hacer uso de la impresora. Esto facilita la impresión desde múltiples dispositivos sin necesidad de cables. También tienes acceso a una de las funciones más geniales, que es vincular tu impresora a la aplicación Epson Smart Panel, disponible tanto para Android como para iOS. Esta app permite controlar y gestionar la impresora de forma remota desde tu dispositivo móvil. Desde la aplicación no solo podemos verificar el estado de la tinta, sino también podemos realizar funciones como hacer copias, capturar y escanear documentos, así como imprimirlos. Realmente es una aplicación completa y útil, lo cual hace una experiencia fantástica. Por supuesto, también tenemos la bandeja de salida de papel, que tiene una capacidad de hasta 100 hojas. La velocidad y presión es de hasta 10.5 páginas por minuto en blanco y negro, y hasta 5 páginas por minuto a color. En la parte posterior encontraremos el puerto para el cable de alimentación de energía, y por acá tenemos la entrada del cable USB. Un detalle interesante es que la impresora cuenta con una función de apagado automático, detecta la inactividad y se apaga automáticamente, lo que ayuda a ahorrar energía. En términos de garantía, la marca te brinda un año de respaldo, y un año adicional si registras el producto durante los 30 días después de tu compra. El link para el registro te dejamos en la descripción del video, así que aprovechalo. Las medidas de esta impresora son Para culminar, Gran Hogar siempre quiere lo mejor para ti, por eso te dará las siguientes recomendaciones. No desconectes el cable de alimentación hasta que el indicador de encendido esté apagado. Evite lugares expuestos a altas temperaturas, ya sea suciedad, polvo o humedad. No utilices productos de limpieza líquidos o químicos. Lo preferible es utilizar solo un paño seco y suave para limpiar la pantalla LCD. No muevas el cabezal de impresión con la mano, ya que podría dañar el producto. Epson recomienda el uso original de la tinta para una mejor calidad de impresión, mayor rendimiento y guardar nuestra garantía. Utiliza botellas de tinta que correspondan al código correcto para este producto. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos algún review de un producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas de nuestros sorteos. Hasta una próxima.